Muy buena gente que hay, bienvenido otra vez al canal y bueno pues si hace poco salió alguna de las habilidades de Kroggar pues ahora tenemos las de Mazdabundi Otra vez en Twitter los de Total War han puesto este email, así que nada, vamos a mirar un poquillo pues estas seis habilidades entre algún que otro objeto que tiene Mazdabundi. Bueno empezamos por el primero, venenado. Venenado entre su gente, Lord Mazdabundi puede acampar, no sé, es que es fiel ahí, no tengo ni idea cómo traducirlo la verdad, pero fiel es campo así que ya estoy ahí. Unidades de guardia de los templos con un 50% de reducción de coste de mantenimiento, no está nada mal, va a tener un buen spam de guardia de los templos con Mazdabundi. Fin de la ruina, un símbolo de la esperanza para sus guerreros, Mazdabundi, que por cierto ahí tiene una rata, le falta la zeta, le impide a luchar contra el enemigo final, su ejército gana un incremento de liderazgo contra, bueno, luchando contra el caos y ejércitos de Norska. Bueno, no está mal, aunque, bueno, Norska creo que tenía, cuando empieza Mazdabundi, al lado sí tenía una tribu de Norska, así que puede que esa habilidad no sea mala idea en el principio. Y el tercer punto traducido así, el estandarte de resplandor solar de Hexsoal, creo que es así, pero bueno. Elevando en lo alto su legendario estandarte, Mazdabundi toca a aquellos que están cerca defensa de esta frente a proyectiles y combate cuerpo a cuerpo. Es decir, defensa, o sea, añade más defensa contra proyectiles y más defensa cuerpo a cuerpo, lo que he dicho, pero será como en plan, lo diré, Gringor, o los orcos negros, empezará con un estandarte. Lo que pasa es que, me imagino que se puede poner cualquier unidad, creo yo. Bueno, el cuarto punto también lo traducido como Mazdacobra de Mazdabundi, creo yo que es así. Esta única arma otorga Mazdabundi ataques envenenados e incrementa sus capacidades de combate, mientras que incrementa nuevamente la posibilidad de conseguir objetos mágicos después de la batalla. Vamos a ver cómo sea el arma. A los ataques envenenados nos hacen mucha gracia, pero eso que después pueda conseguir objetos mágicos puede ser interesante. Bueno, Mago Legendario. Tanto como el dominio de nuestro hechizo y su entrenamiento de los vientos de la magia, Mazdabundi puede conjurar ruina de las ciudades, perdón, su único hechizo de tipo de bottex. Y curación trascendental, creo yo que sería este. Cuando él consigue suficiente rango, Lord Mazdabundi puede aprender el arte de la regeneración. Ya sabemos ya que tiene regeneración, ya este tampoco es que sea mucho. Hombre, él a lo mejor sería en un Bastiodon, o sea en un Bastiodon, o en un Echegodon. Se me ha olvidado ahora mismo, pero bueno, junto al bicho ese, pues está bien, la verdad, tener regeneración. Había que mirarlo, pero bueno. Buena gente, esto han sido las habilidades y objetos, entre ellos en el estandarte. Y nada, espero que os haya gustado, chao por volverme y nos vemos en la próxima. Venga gente, hasta luego.